Aquí seguimos chicos, vamos a ello Vamos a comunicarle a Eddy Que hemos eliminado a nuestro primer target Si este coche que no Ah, es que llevo las ruedas pinchadas, es verdad Con las ruedas pinchadas Se nos ha ido más rápido que los que van por la carretera De aquí normal, ya verás Buah, se va mucho Buah, que curva Imposible, imposible, mira como va Madre mía, tío Tú para Joder perra, que pares No ha colado, no para Bueno, da igual A lo mejor para Aquí hay uno Está mirando a patrolar el policía La mujer aquí de la armería Podía meterme a comprar Yo creo que tengo munición ahora mismo suficiente Perfecto Perfecto, vamos Para adelante Vamos No, un coche de la poligrante no Esto es lo peor que te puede pasar La verdad es que lo ha adelantado muy bien Cuando te vas a la fuga Yo creo que debería de pasar de multa a resto Porque yo creo que la realidad era así Si tú te vas a poner multa A mí me van a matar Este tipo está loco Acabemos con él Yo en este barrio no puedo entrar Me iría para todo el mundo A mí me van a matar 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 Creo que se han chocado Los dos son normalitos Vamos Me jugaría Lo que sea Que se han chocado Entre los dos Alguien me ha visto Y no sé quién Tío Aquí hay un coche parado Haciendo un control Esto está ahí Está parando en la calle No voy a correr Porque antes de que venga ese coche No, ha pasado recto Ha pasado un palante Como si nada Tío, ¿por qué hay gente en la puerta Hablando de que he llegado Y esas cosas? Madre de Dios ¿Por qué no te has bañado Antes de volver? Me dijiste que volviese En cuanto acabase ¿Crees que a mí me gusta? ¿Qué ha pasado? Liquidado Vale ¿Encontraste a nuestros chicos? A dos Sí Luca los tenía en el matadero Frankie está muerto Balls y Vince están bien Luca los estaba Interrogando cuando llegué ¿Algún testigo? Bueno Salvo la docena de guardaespaldas Que tenía Luca Nadie Procedo, vale Fue duro Sí, sí Lo voy a hacer Ahora que hay que quemar la ropa Menos mal Que no me he puesto el traje Tú imagínate que me ponga el traje Le doy sin querer Lo prometo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Todo por delante Venga Pa'lante No me he equivocado Pero bueno Da igual Wow Me he quedado bien Me voy así Espejo 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 He entendido Espejo Creo que ha dicho Espero Uy Un coche de poli Que raro Justo cuando iba a robar un coche Mierda 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 Y se para el semáforo Tío Recibido Vehículo robado Perseguimos al sospechoso Recibido Recibido Cogeme Venga El sospechoso mide un metro ochenta Moreno Complexión media Recibido Recibido Yo dejo el coche aquí Y me complico ¿Sabes? Vamos pa' dentro A ver que pasa Porque antes cuando he hablado así como a la manga El tío que estaba en la puerta No me ha gustado nada Me compro una camisa toguarra tío El tío que me ayudó en la cárcel Yo iba a decir que me sacó No me sacó Pero Me sacó antes ¿Y cuál era la tercera? ¿Segunda? Amigo Calladito, ¿no? Entonces O sea, él está O sea, él es de otra familia Pero me recomendó ¿Por qué? Pues porque llorar mejor de todo ¿No? Esperad aquí Escuchadme, chicos Tenéis que ir de uno en uno Cuando entréis Haced lo que os digan ¿Vale? Joe Entra Buena suerte Nosotros aquí a tumbarnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan ahí dentro, tío? Ahí está Vale, te toca, Vito Caballeros Este es Vito Escaleta Vito Debes saber que nuestra familia Es secreta Entras en una sociedad de elegidos Una sociedad que no existe para el resto del mundo Nuestra familia significa más para ti Que tu propia familia Dios O tu país Si te pido que mates a tu propio hermano Debes hacerlo Muéstrame Que dedo apretaría el gatillo Repite conmigo, Vito Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida Que mi alma arda en el infierno Como este santo Que mi alma arda en el infierno Como este santo Amigo nuestro Caballeros Nuestro nuevo amigo Vito Escaleta El beso ese Estoy encantado de que estos dos jóvenes honrados y con talento se unan a nosotros Y de que ocurra Ante la presencia de nuestros estimados invitados Sobre todo Don Fran Vinci Como consiguié Quizá te preguntes por qué quiero volver a correr este riesgo Tras pasar siete años en la casa Eso, eso lo pregunto Donde me crié Solo importaban aquellos que tenían el valor para coger lo que querían Eddie te pagará por tus servicios ¿Añades algo, Frank? Hagas lo que hagas Aléjate de las drogas Nada de drogas Es nuestra norma Vale Y tras años de hacerle el trabajo sucio a otros Estaba dispuesto a arriesgar lo que fuese para Ser alguien Wow 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 No importa si eres joven o joven, no te preocupes. Espero que esto no sea el final del juego Espero Capítulo 10 Vale, perfecto Servicio de habitaciones 15 de junio de 1951 Villa Escaleta Ah, que ahora tengo una villa para mí, ¿no? Guau Ya voy de sobrado, ¿sabes? Ya soy el sobrado del barrio Madre mía, qué pedazo de casa Yo estoy perdido aquí, ¿eh? Aquí ¿Sí? Hola, Vito, soy Eddie Hola, Eddie, ¿qué hay? Necesito que vengas a casa de Joe ahora mismo Vale Sí, vale, ¿qué ocurre? No puedo decírtelo por teléfono Vale, ahora voy ¿Puedo ir para allá? A ver, me tendré que cambiar, ¿no? Está aquí el armario Vamos a ir en traje ¿Por qué? Porque puedo Voy a coger un coche Que no sé dónde coño están aquí los coches Ahí, perfecto Este ahí, me voy a ir No me viene a complicar, ¿sabes? Pero si es que estoy saliendo de mi casa Y estoy en el medio Es que, ¿qué narices, os creéis? Ostras, estoy a tomar por saco, ¿eh? Me cago en vida, tío Qué banda de subnormales, en serio Nada, me ha dado el golpe junto a todo Qué banda de conducir, estoy adelantando Vale, casi me ha echado un trapoli muy rico Tras un conductor a la fuga Qué, qué fuga, tío Recibido Estoy comiendo un golpe Qué fuga, ni qué fuga Tengo que conseguir despistarlo Tengo camino de sobrarme a mí Perseguimos vehículo a la fuga No me coge ni queriendo, ¿sabes? Vale Ya estoy libre No, 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 no Qué leche me he dado, ¿eh? Joder Perseguimos vehículo a la fuga No puede ser, tío Me ha echado contra la pared Si es que siempre me estampo contra la pared ¡Oh! Qué difícil era darle la vuelta De aquí a la casa Corre Casa de Joe Rápido Joe el bárbaro Sorte mentalista Es el primer piso, creo No me acuerdo Si es aquí, yo creo Sí Fui a por ellos con un bate de béisbol Y se llevaron un susto de muerte Buenos días Eh, buenas, Vito Marty ¿Qué haces aquí? Joe necesita ayuda Y como lo hice bien con los pandilleros Dice que lo acompañe otra vez ¿Que lo acompañes a dónde exactamente? Te están esperando Sí, bueno Luego hablamos Sí, está hecho, Vito Buenas, señor Facone Hola, Vito Siéntate Hola, chicos ¿Qué ocurre? Me han contado cómo te cargaste a Luca, Vito Bien hecho Gracias a ti hemos confirmado que Clemente es el responsable del ataque No podíamos hacerle nada abiertamente hasta ahora Se ha condenado Secuestró y torturó a los nuestros Eso significa la guerra Ahora puedo justificar cualquier cosa que hagamos ante la comisión Alberto lo sabe E intentará adelantarse a nosotros Así que vamos a matar a Clemente Ese es el objetivo, ¿no? Exacto Clemente ha convocado una reunión en el hotel Empire Arms para hoy Y como lo saben, tío Tienen que tener gente en todos los lados, macho Ya, claro Entramos sin más y matamos a varias docenas de hombres armados a plena luz del día Y en el mejor hotel de la ciudad Fácil Tranquilo Tengo un plan Mierda Joe Guarda eso Tranquilo, Eddie Es segura Hay que pulsar Dios, guárdala yo Vale, vale Qué puta gallina Vale, vale Ahora vamos a entrar y volar en el mejor hotel de la ciudad ¿No es exagerado? Tranquilo Esta cosa no es tan potente No volará todo el edificio Pero los que estén en la habitación en la que estalle Serán ciembres ¿Cómo sabremos cuándo detonarla? Usaremos una plataforma de limpia ventanas Casi podremos ver la estalla ¿Desde cuándo eres tú el listo? Muy bien, chicos Cuento con vosotros Yo espero, chicos Cuando se acabe la campaña principal Pues tener preparado Hay tres DLCs que tengo en el juego Que espero que sigan estando Así que Hoy he cerrado el bar Por si Alberto intentaba Eh, buena suerte Bien hecho, bien hecho ¿Y el chico del pasillo? ¿Te refieres a Marty? No es de la organización Así que tenía que esperar Entonces ¿Por qué está aquí? ¿Tú qué crees? Viene porque necesitamos un conductor Y alguien que nos cubra las espaldas ¿Qué coño tienes contra él? Lo conozco desde que era un niño Y me salvó el culo cuando lo de aquellos pandillas Esta vez no nos enfrentamos A un montón de borrachos Vamos a cargarnos A la familia más poderosa De la ciudad Y tú traes a un crío ¿Y qué edad tenías tú Cuando empezaste con él? Sí, la verdad que sí, tío Si le gusta esto Mira, Abito Esperará dentro del coche Y nos sacará de allí Eso es todo Ni siquiera se enterará De lo que hemos hecho Es un conductor excelente Y eso es lo que necesitamos Para este trabajo Pues sí La verdad que sí Bueno, yo Te lo digo ahora mismo Esta es una mala idea Bueno Al final le van a matar al niño joven Ya verás Tengo de aquí The Beltran of Jimmy Jimmy's Vendetta Y Joe's Adventures ¿Por acaso? Vale, yo conduzco El coche más feo, macho Con todo lo que ganaba Ya podías haber cogido algo Bueno, y se ha puesto El otro delante A ver, Joe Deja hacer el subnormal perdido ¿Lol? Ah, se ve las luces Te han quitado el niño joven El sitio delante Eso a mí No te lo cargues No te lo cargas por el camino Es el coche de fuga Además Los explosivos Y los accidentes de tráfico No son una buena combinación ¿Explosivos? Sí Para fuegos artificiales Olvida que he dicho eso Vamos al hotel Empire Arms Aparca en el subterráneo Y usa la entrada de atrás Perseguimos vehículo a la fuga ¿Pero por qué, tío? Recibido ¡Pues díselo a vosotros! Que se estampan contra mí Venga, tíos ¡Contádmelo! ¿Qué ocurre en el hotel, eh? ¡Venga! ¿Ves que estás escribiendo un libro? Ya te he dicho todo lo que necesitas Oye, yo... Es solo curiosidad, ¿sabes? Tanto secretismo Mar, el secretismo es importante Cuanto menos sepas, mejor para ti Y si sigues haciendo preguntas La próxima vez tendré que buscar a otro conductor Vale, vale No más preguntas Tranquilos No, usted me puede pegar aquí ¡Maldición, Vito, ten cuidado! Otro choque como ese Y tendrán que despegarnos de la puta cera Lo siento No volverá a ocurrir Así que vais a volar el hotel por los aires, ¿eh? Marti Lo siento, lo siento Otra palabra más Ahí está el hotel La entrada del garaje está al otro lado Somos huéspeds del hotel Aparca ahí Tenemos que dejar las armas en el coche Solo nos faltaba que uno de los matones de Clemente nos registrase y las encontrara ¿Qué va? No nos pueden encontrar nada A ver Vale, ya sabía de... Vale Bien, Vito y yo entraremos y haremos el trabajo Tío, espéranos aquí Cuando oigas una gran explosión Arranca Porque tendremos que salir de aquí pitando Y no necesitarás esa pistola A no ser que alguien nos siga Eso Que eso no debería ocurrir Ya verás Como la lía No la líes O no te dejes pillar Que gracioso No ves Mírale el otro Este va a hacer algo Nos pondremos unos uniformes de personal Y subiremos para limpiar ¿En serio? ¿Desde cuándo eres el listo? Que te den Se supone que hay un tío esperándonos dentro con los uniformes Vamos Vale, vamos Y no queremos jaleo antes de que llegue Clemente Así que no hagas ninguna estupidez Vale No debería decírtelo yo Mira el otro tío Hombre, eres muy joven todavía Poco a poco, tío ¿A dónde llegarás arriba? Yuu, yuu, yuu Encuentra los reformers del IP3 A ver, abre aquí Mierda, está cerrada Se supone que el idiota debería haberla dejado abierta Ahora hay que esperar A ver si el gilipollas aparece Joder Hola ¿Sí? ¿Tú ves el tinlao? ¡Sí! ¡No te vas! ¡En salida fumar! ¡Sí! Necesitas orientación Yo ya estaba adentro, ¿sabes? Mira, siento mucho no haber podido llegar antes Otro minuto más y habrías llegado tarde a tu propio funeral Lo siento, estaba Venga, a ver mi puñete de traje Que va a cerrar la puerta ¿Ves? Tengo todo controlado Venga, vamos a recoger los uniformes Venga, anda a punto de ir al uniforme Vamos para arriba ¿Qué es? Es para que nadie nos reconozca Póntelo Bigote Genial Una máscara con bigote y gafas Hombre Eh, vosotros Venid aquí Limpiar este puto desastre, idiotas Limpiar esta mierda, ¿vale? Alguien va a resbalar y se va a matar Vamos, la prisa Vosotros Arriba os espera más trabajo Moveos Eh, Richie Ven aquí Ese era el puto Henry Sí Venga, vamos Subamos Antes de que vuelva Pues a ver en qué piso estamos Hace tiempo que no veía a Henry No ha cambiado nada Sí Espero que no vuelva antes de que hagamos lo nuestro Henry es buena gente Aunque trabaje para Clemente Sí, pero ¿y si lo hace? No pienses en ello Pues hará que cargárselo Esto en el labio ¿Y si nos cruzamos con alguien que nos conozca? Así no nos reconocerá Eso espero, joder En la sala de conferencias Ya era hora ¿Dónde coño estabais? Alguien derramó una cosa en la sala de conferencias Pues nada Ahora aquí hay que ir allá a limpiarlo, ¿no? Tengo aquí la caja del juego Y es que estoy mirando cómo conseguir los DLCs Ah, que vienen por ahí Perfecto Vienen por aquí Estos dos han venido a limpiar el... Desastre ¿El desastre? Ah, ese desastre Vale, pasad Uno de los tipos que... Estuvo aquí antes Tropezó y se cayó El pobre tipo se golpeó la cabeza bastante Cinco o seis veces Así que ahora hay sangre por todas partes Y tenemos una reunión a punto de empezar Tenéis que limpiar esta mierda Y hacerlo lo antes posible Vamos, aquí es donde han pegado la paliza al tío este Putos mamones Eh, cálmate, ¿vale? No tardarán mucho en dejar de molestarnos para siempre Sí, échame una mano Mierda Mierda El joder Amarillo El azul El positivo Al positivo El rojo Va con El negativo Azul Cruzado Sí Perfecto Vale Lo difícil ya casi está Hay que limpiar de verdad Aquí, limpia también esto Qué limpio se ha quedado, ¿sabes? Parece que habéis terminado Vale, podéis largaros Vale, subamos a la azotea El camarero le dice Oh, con mi moneda mágica Que contiene paseo Lo que quieras El tío dice ¿De verdad? Y el camarero responde Sí, pero no funciona muy bien ¿En serio crees que lo que quería tener? Es clemente Podríamos cargarnoslo ahora mismo Si tuviéramos un arma Sí Y estaríamos muertos en dos segundos Sí, la verdad es que sí Conmate y sigue con el plan Venga, deja la puerta abierta Venga, hombre Va a haber alguien aquí arriba Hay dos en todo el mundo Yo una la tengo yo Y otra la tiene él Ha sido una pasada ¿Qué estás mirando? Dios, tranquilízate de una vez O te meto un guantazo Imbécil Vale, salgamos de aquí Hombre, obviamente el tejado Va a estar custodiado, ¿no? Este es como una ostra Qué asco, tío Qué asco, tío Vale, ¿y dónde vamos, tío? Eh, ¿qué coño hacéis aquí? Esfumaos Mierda Ya vamos ya Ya vamos ¡Revuelto! No querría ponerme a malas contigo Soy el mejor No Cúbreme, Vito Allá voy Joder, no lo sabes hacer mejor No Tengo que seguir avanzando, tío No sé por dónde se subirá, pero No, tengo que ver De aquí no puedo salir Por lo que se ve Joder Vale, el trayazo de pegado Cuidado, puede haber más Cúbreme, Vito Cojones, tío No querría ponerme a malas contigo No me da munición No me da munición Me ha molado mucho este arma, tío Y aquí están los enemigos que ya han caído, así que Cúbreme, Vito Joder, no lo sabes hacer mejor Te vas a enterar Venga, venga Casi me he quedado sin balas Me ha fallado mucho a palas este tío Venga, fuere, cabrón Estás muerto, joder Pero bueno, chicos Os voy a dejar con la intriga Coge la revista No sé qué revista ¡Oh! ¡Wow! Muy rico, ¿no? Y bueno, chicos Os voy a dejar con esta imagen Ya, la última Y nos vemos en el siguiente episodio En el que vamos a darle un polliquito de caña Ya vamos a bajar Sé que os va a jorobar Porque este episodio Debe haberlo terminado Pero quiero dejarlo con la intriga Hasta la próxima, chicos ¡Adiós!